La Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación tras una prolongada negociación acordó con el sector empresario un aumento salarial que con un extra no remunerativo ronda el 25% anual. La paritaria prevé un incremento del 12% a partir de mayo y otro 12% no acumulativo en septiembre. Incluye además una suma no remunerativa por única vez de 2.000 pesos, lo que totaliza un 25%. La negociación incluyó un período de conciliación obligatoria ante el lanzamiento de medidas de fuerzas del gremio.